Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Y día a día luchando por que todo mejore Si has fallado algún día te pido que me abandones Pero no te abandones, ya supones Mami, quédate, no juegues con mi confianza No me venganza, por lo malo que he hecho Tu satisfacción y siempre anda derecho Y tú sigues así, 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 como si no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Sigues mintiéndome nada Y asumido nada Por qué me tratas así, 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 como si no fuera nada Sinceramente no sé lo que pasa No sé, no sé, no sé No sé, no sé, así, 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 como si no fuera nada Chica, tú sabes que yo valgo mucho Si es mintiéndome Eso en mí no me hará la vida Háblame claro Si es lo que tienes que decir Háblame claro Si me amas Háblame claro Y dime la verdad Háblame claro Y deja de seguir mintiendo Háblame claro Perfecto Lo que tú digas Yo pensaba que nuestro amor era verdadero Es increíble Tienes que aceptar Que tú quieres convertir la relación en algo feo ¿Qué te pasa? Doble un gol de Andel Víctor Nassi Estoy bien Quiero que entiendas que No me voy a ver más No me voy a ver más